Y bueno, pues ir buscando en donde podemos encontrar tal vez los mejores precios o como le vamos a hacer para estirar los 8 o 5 pesos de incremento al salario que nos hicieron favor de otorgarnos las autoridades, los encargados del salario mínimo pues una vez aprobado este, con quien fuera el titular de Hacienda y hoy el aspirante a candidato o ya candidato del PRI a la presidencia de la república Bueno, me parece que no podría ser otro sino Ernesto Cordero, aquel que hoy es senador que antes fue titular de Hacienda, que antecedió también a José Antonio Mide en esa posición que nos dijo, ¿se acuerdan? que con 6 mil pesos nos alcanzaba para pagar la renta, el teléfono, la luz la hipoteca de la casa, las colegiaturas particulares y todavía nos quedaba un dinerito pues para viajar, para divertirnos, para el ocio Bueno, se nota que hace mucho tiempo que no toman un carrito de estos pero ya veremos al señor Mide seguramente acompañado de su esposa haciendo este mismo recorrido y pretendiendo decirnos que saben, que él sí sabe no como Peña Nieto, pues cuánto cuesta, por ejemplo, un kilo de tortillas pero vamos a ver, llegamos y pues lo primero que hay que hacer, oiga, pues es una lista para que el dinero que tenemos no se nos vaya a ir en chocolatitos, en adornos, en cosas que no necesariamente van a llegar hasta nuestra mesa sino que, pues, este, nos alegraría mucho poderlas tener en casa pero, pues a veces las circunstancias económicas no lo impiden ahora, si es que tiene usted la posibilidad de tener un dinerito de más pues nada mal estaría, nada mal estaría que lo empleara en obtener sonrisas de sus niños, de sus padres, de sus abuelos de la gente que usted sabe que va a ser feliz Mire, vamos primero, ¿qué le parece si nos llevamos una piña? porque la piña, lo mismo nos va a servir para, con las rebanadas, adornar nuestra pierna de cerdo le quitamos el corazón y en el centro, si tiene usted un dinerito de más, pues, le va a poner una cereza y bueno, pues con esto tendremos ya una una mesa adornada ya con esta piña yo ya voy a eliminar la la piña de mi lista luego podemos irnos bueno, pues con las manzanas porque seguramente usted querrá pues una ensalada de manzana ¿verdad? ¿cuáles estarán más baratas? estas son de 39 ahí hay de 46 de 46 pues mire, como lleva crema como lleva queso como lleva nueces como lleva almendras yo creo que mejor nos llevamos la de 39 y si la picamos bien creo que este, pues podemos podemos abaratarlo un poco más si llevamos pues este unas 10 y las hacemos bien picaditas y con eso pues las podemos hacer crecer vamos a buscar unas que estén verdes para que de alguna manera pues no no se nos pongan tan prietas oiga usted ¿eh? esto le sirve al día siguiente ni sabe para los crudos hombre para los crudos porque dicen que no es muy sano comer pancita que lo más sano o cosas picosas o unos chilaquiles así durísimos ¿no? que lo bueno lo bueno lo sano es un hot cake yo dudo que haya quien este se le antoje pero una ensalada de manzana fíjese que si les va a caer fresca eso sí puedo asegurárselo no 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 todo